Que te tareció, perdóname, y los soldados murieron con el tablazo, ¿no viste que el avión le cayó haciendo? Muchas gracias, damas y caballeros. Yo creo que lo va a tener que meter en la maleta de... ¿te parece? No, porque vamos a ponerle el... El... Protector. Así le dice al novio. Mira, ves, Kini, por estar haciendo todo eso, entonces ahora te va a meter en la maleta. No, no, en la maleta no. No, por favor, te lo agradezco. Sí, porque es que tú te has portado mal. No quiero entrar en la maleta. Bueno, vamos a hacer una cosa, no, no los dos. No, yo creo que yo no voy a caber ahí dentro. No, dale, Carlos, por favor, dale, que la gente... Bebe, entra, pues. No, Kini, es que no, yo tengo que quedarme aquí presentando el programa. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque sí, porque este es mi trabajo. ¿Y no lo puedes hacer dentro de la maleta? No. No quiero entrar aquí. No, es que aquí hay una... Barquini. Es que aquí hay un ser contagioso, Dedy. Sí, ¿quién está? ¡Oh, Lalo! Hola, Lalo, un aplauso para Lalo. ¿Cómo estás? Ay, esté un poco triocultado. Claro, yo estaría así, estaría triocultadísimo. Quiero dar un saludo a toda la gente que nos está viendo, a los camarógrafos, al público. Este, ay, qué rico. Me siento así, hace un calor allá adentro. No, ya está. No le hagan caso. Este mundo es más ordinario que un tenjajaco gallinero. Ya está Mire, ¿y por dónde están hablando ellos que no les debo el micrófono? Bueno, es que tú dices Kini Sí, y Carlos también Bueno, es que Carlos es el ventríloco de Kini Entonces, investiga tú Porque ahorita yo les presté este micrófono, pero ahora no tienen Ahora no sé No tienen, ¿y tú eres ventríloco? No ¿No? No ¿Y cómo estás hablando? Bueno, porque yo tengo mis cuerdas vocales propias No hay solo eso, si no trabajas aquí y no hablas, no le tagan Pero ¿cómo se amplía el sonido? Mira acá, ese incendio El que tira ahí tiene un micrófono que se llama de Dala ¡Ay, qué bello, qué chiquitico! Y eso se pone ahí No, y en cualquier tata, si quieres tú me dices Mira qué mejor No, no, no quiero entrar, dale, Catire, echando droga No, dale, perdóname esa Por favor, dale, socorro Al lado de aquí, yo voy esta noche Aquí no hay un sindicato de artistas que lo ayude a uno No No Formidable Gracias señor Doroso Gracias Como siempre, un grandísimo placer tenerlo aquí Esperamos que siga ese éxito Estamos seguros que va a seguir ese éxito como está ahora en el Mauna Loa, esta noche, ¿verdad? Sí Esta noche estamos en el Mauna Loa y con todas esas palabras que no se pueden decir por la censura. Solo para adultos, esta noche en el Mauna Loa Night Club. Van a ver allá a Kini y a Lalo haciendo de las suyas en grande. Quédese ahí porque hay muchísimo más en lo mejor del domingo. La nariz. Gracias. Y hay una aquí abajo, aquí. ¡Ese! En la rodilla. Ah, Kini. Kini, venga acá, cuéntame. ¿Qué te ha parecido República Dominicana? Mira, no me ha dado tiempo de portarme mal. ¿Cómo va a ser? ¿No has ido a la playa? No, no. ¿Me ayudas esta noche? ¿Ir a la playa esta noche, Kini? Pero lo más bonito que tiene Santo Domingo es... Para comer tiburones. O para que te coma el tiburón. Bueno. A mí me encanta el olor a pescado y la playa y eso. Sí. Mira, Kini. Kini, tú sabes que Santo Domingo tiene muchas cosas atractivas. Ajá. Que Santo Domingo tiene muchas cosas hermosas, muchas belletas. Tiene cosas hermosas, atractivas, claro, sí. Como ella sabe que está buena, yo ahí seguí, qué rico. Está, ya va, está. ¿No te han dicho que tienes unos hermosos ojos azules? Claro que sí, pero tú también los tienes muy buenos. ¿Son tuyos? Sí, son míos porque los tuve que comprar, ¿eh? Están de ellas. A mí no, a mí me los hicieron a mano. Ah, a mano. Casero, casero. Sí, ya, sí, me imagino. Pues cuéntame entonces, ¿qué opinas de la gente, del dominicano, de la gente que ha ido al show? ¿Se ha divertido mucho? Bueno, atendimos muchas cosas. Nosotros allá en Caracas decimos, entonces, loco, ¿cómo estás? Aquí dice, ¿cómo tú estás? Claro, el tú que usamos. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Tú estás muy buena, tú. ¿Cómo tú estás? Mira aquí. Y cómo se ha portado la gente cuando va al show, se ha escandalizado, porque acuérdate que hablamos de que el show era picante. Ah, sí, mucha gente dice, ay, qué grosero. Pero no importa, después de, qué cochinada, qué grosería, déjame entrar otra vez a atenderla. ¿Y hay gente que ha regresado a ver el show? No, no, sí, de verdad que sí, ha sido muy bonito. Sí, ha sido muy agradable, a pesar de que Kini ha dicho mucho... A pesar de... A pesar de... Mira, te va tu codazo, loco. A pesar de que él se ha portado tan mal, tan grosero, la gente ha sido muy... Dicen que él es muy sincerote, demasiado. Sí, ¿te ha puesto de grosero con alguna dama o algo? Sí, es... Buenas tardes. No, Kini, no. No, no es posible, por Dios, Kini, ¿qué pasa? Tranquilo. ¿A ti te cae el día en Lalo? Bueno, Lalo es un personaje que se presenta en el espectáculo y te hace un buen contraste, ¿no? Con cómo eres tú, cómo es Lalo. La gente se divierte mucho. Lalo. Lalo. La loca esa. Lalo. Por eso le llamas Lalo, ¿eh? Que es lo que te saca la piedra. Me saca la piedra. Mira, una cosa... Kini, cuidado con lo que dice. Venga, Kini, ¿por qué te... Agárame la cabeza. Te peinas tanto. Ay, qué rico me agarré la cabeza. Mira, mira. No me agarré la cabeza, que se me adoró está la cabeza. Pues sí, Kini, entonces, ¿vas a continuar esta semana presentándote en el Mauna Ló? Sí. ¿Sí? Esta semana trabajamos como a las 11, o sea, que tú te llegas a las 10 y tal, ¿entiendes? Sí. O te llegas después de las 11, que ya yo he dejado el Katira y tal, entonces... Ajá. Tú eres Katira Sarnacia, ¿no? Sí, sí. No, en realidad soy medio... En farmacia, tú también. Mira, este, ¿tú sabes qué? A mí me gustaría ser artista, Katira. ¿Te gustaría ser artista? No, de verdad, de verdad. ¿Y para qué? Te acuadran unos churús, porque tú eres artista. No trabajo con ellos. Claro, entonces... No, pero tú eres artista. ¿Sabes, ay, usted no es artista, me firma un autógrafo y tal, no te dicen? Sí, sí, me dicen. ¿Y tú firmas autógrafo? Sí, firma autógrafo. ¿Dónde una teatira? ¿Dónde qué? O sea, en un tatelito, en cualquier... Sí, sí, sí. ¿Y usted? No, yo por eso quiero ser artista, loco. Así que tú quieres ser artista. Ajá. ¿Y cómo se hace hasta ser artista? Bueno, tú puedes hablar... Se puede cantar, se puede bailar. Claro. Sí, ¿tú cantas, tú bailas? Ajá. No me digas. Todo, y hago otras cosas más, o sea, pero aquí tú sabes, no sé. Me imagino. Oye, Carlos, ¿no podemos hacer que aquí ni cante hoy? Bueno, mira, ¿tú sabes que iba a venir Leonardo Fabio para allá, no? Sí, va a ir Leonardo Fabio. Entonces, Fabio está un poco ronco, porque parece que los desodorantes íntimos hacen daño a la garganta. Dicen, no sé. Entonces, bueno, el tipo canta, ¿no? Entonces, me dijeron, mira, aquí ni tal. No se la llevaron, ¿no? Porque tú no cantes y tal. Entonces, a lo mejor yo lo tengo que doblar. ¿Tú vas a doblar a Leonardo Fabio? Sí, señor. Oye, ¿y te sabes el repertorio de Leonardo Fabio? Bueno, no, pero alguna de esas canciones que tiene que... Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa. ¿Qué te parece? Muy bien, un aplauso para Kini. Pero Celia cantó a, parece que cuando él cantó esa canción, conocía un tito muy raro. Ajá. Que lo habían herido, no sé si decía, algo raro ahí. ¿Por qué, por qué? Porque decía, y aquí el pájaro herido. Digo, no, o sea... Ah, alguien como Lalo. Sí, no sé. A propósito de Lalo, y no lo vamos a presentar hoy. Sí, yo creo que... Debe estar maquillándose, se está echando unos porditos. Ya, quién es ese... A ti no te cae bien, Lalo. No, le están echando unos porditos allá dentro. Yo no sé si ya lo arreglaron. Vamos a ver. Aquí está... Hola, Lalo. Mira aquí, Lalo. Ay, de un tocotorte. Torte. Estás un poco... Tú eres toda la vida, Torte. Mira, si me llegas a dar con ese micrófono, te doy a sonar, Chano. Te doy a sonar, bueno. Bueno, hola, Gorda. Saluda al público. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Cómo te ha parecido República Dominicana, Lalo? Hay una nota. Me parecen sumamente agradables, sobre todo los dominicanos. Ay, qué sintácticos. Sí, dicen que son muy guapos, muy machos, muy machistas, sobre todo, así, el hombre dominicano. No es... Nerdenito a la troeda. ¿Tú ya has trodado... Contradando? No. Material importado. Ay, mi hijita, no le hagas caso. Tú te callas la boca. Que contigo no estoy hablando, cabeza de incendio. Cabeza de incendio. Pero, Lalo, cuéntame, ¿qué has hecho, güey? Te has ido a la playa, te has bronceado. Ay, mire, estuve cogiendo sol. Mucho sol. Aquí yo soy divino como cogí sol. No quería dar más remedio. Tenía que coger sol. Andaba sol. Yo también estuve cogiendo sol. No me quedo más nada. Bien, Lalo. Y cuéntame, ¿cómo se ha portado Kini contigo en los espectáculos? Tú vas a ir a la playa, ¿tá que nane? Yo a ir a la playa, ¿tá que nane? ¿Qué? Para coger sol, ¿tá que nane? Estoy muy blanco. ¿Tú quieres ir a la playa, ¿tá que nane? ¿Tá que...? ¿Tá que nos quedemos juntos? ¿No quieres? ¿No quieres? Ay, qué ordinario. Sinceramente, mijito, mira, yo no voy contigo a la playa porque tú eres más ordinario que yogur de yuca. ¿Qué hace uno con un mono de esa clase en la playa? Qué vergüenza. Déjate, yo estoy aquí hablando con el catito porque me va a meter artista. Tú, artista. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, mira, tú puedes hablar quizás con el dueño de la planta. Él seguramente te va a aconsejar. Él te va a... Lo primero que te va a pedir, claro, porque se lo pide a todos los artistas, para saber más o menos qué trayectoria llevan, te van a pedir tu currículum. ¿Ni qué qué? El currículum. ¿El currículum? O sea que a ser artista y otra gente le dicen, hay que retartir el currículum, hay que darlo, hay que dar el currículum. Casi siempre, Lalo. Ay, qué bueno. ¿Tú diste el currículum? Ay, papayito. La que se ríe sus picardías se acuerda, ¿no? La que se ríe sus cabezuras se acuerda. No, ya lo conocían. Mira, ya, es famoso el currículum tuyo, entonces. Mi trabajo. Ya. Es un papel donde uno escribe todas las cosas que ha hecho. ¿Tú has hecho muchas cosas? ¿Ah? No, yo no, eso no lo, yo, no. Mira, yo te hiciera morir en el anonimato. No, que no me conozcan. Que no te conozcan. Ay, pero mira, es que tú no sabes qué es el currículum. Sí, yo sí sé. Ya tú que lo andas retartiendo. Y nada, el currículum, carita. Yo no, que... Quedo. Y nada, el currículum, carita.